Hola amigos, aquí de vuelta con mi amigo, preséntate por favor. Edgar Escobedo Quijano, para decirles por qué aún no tenemos frase de despedida, porque me pareció muy simpática a mí la película de los emojins, y me identifiqué mucho con el personaje, con el protagonista, porque resulta que él tiene que dar una nueva cara, una nueva expresión, y no sabe qué hacer, y entonces la primera queda medio frustrado, y se complica toda la trama de la película, ¿no? Y al final, él se da cuenta que es muchas expresiones, tiene muchos sentimientos en sí, entonces así pasa con mi literatura, yo tengo cuentos para niños, soy de los autores más reconocidos en el estudiante de cuentos para niños, pero también tengo una novela que le hice a la portada de Luis Cuevas, que fue la primera en reunir a toda la mitología prehispánica, y lo mismo, tengo un libro de viajes de Europa, entonces para no hablarles mucho del tema, ya se vendrán a mi canal, pero tengo libros muy diversos, entonces también escribo de la muerte, en fin, entonces tengo un libro muy libre, entonces por eso así es en despidirme en cuatro frases, pero las vamos a inventar la frase. Ok, se lo propusimos. Sí, 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 la vamos a inventar, van a ver. Ok, bueno. Como la película de los emoños. Ok, bueno amigos, suscríbete, vamos a ir hablando del tema. Camila y fuera.